Oye, que bonita la libertad Me conformo con lo que tengo Tu amor no fue verdad Mis cicatrices se han curado Que bonita la libertad Me conformo con lo que tengo Tu amor no fue verdad Mis cicatrices se han curado No me enteres a su cuerpo de sirena Lo que quiero solo que sea buena Que me respete y que valga la pena Y mi cara de buena pero es muy mala Y cuando empieza lo que cuesta callarla Que desastre hoy está conmigo y mañana Jugando con su vientre por la calle Por mis bienes Con tus promesas La que no complice en los tiempos Quedan con su vientre por la calle Qué bonita la libertad, me conformo con lo que tengo Tu amor no fue verdad, mis cicatrices se han curado Me quedé con la maldad, que venude tu parte Y cogí tus cenizas, sin guantes, sin guantes No te puedes imaginar, todo el dolor que sufrí Quemando mi mano, pa' convencerte a ti Hoy no me siento triste, no me siento triste Simplemente cuento, y quiero recordarte Lo que hice por ti, lo que hice por ti ¿Por qué te cuesta tanto? Reconoce tus fallos Qué bonita la libertad, me conformo con lo que tengo Tu amor no fue verdad, mis cicatrices se han curado Qué bonita la libertad, me conformo con lo que tengo Tu amor no fue verdad, mis cicatrices se han curado Qué bonita la libertad, me conformo con lo que tengo Tu amor no fue verdad, mis cicatrices se han curado El Chafik El Chafik Yo no los luchas mandaron a casa Ya estáis manzanado, acá haisin la libertad, me conformo con lo que yo Mais amarga, me conformo con lo que te cuesta tanto